Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde nos estén mirando. Aquí todos los viernes a las 22, porque antes me equivoqué, entonces son los viernes, a las 22 horas por televisión 33.net, YouTube y todas las redes sociales. Lo van a ver en todas nuestras redes sociales. Este programa, Natalia Brunati, María Emilia Vidal y quien les habla, Adriana Katz. Entramos a tu casa, a tu comedor, a tu cocina. Gracias por dejarnos entrar. Servinos un cafecito, un mate, ¿sí? No, para comer nada, estamos todas a dieta. Así que, aquí empezamos. ¿Hablí por mí? Empezamos con Irradio Amor. El tema de hoy, chicas, es un tema divino. No, porque cuando lo empecemos a escuchar, decimos, en cuerpo, el cuerpo grita. ¡Ah! Lo que la boca calla. ¡Ah! ¡Ahí que nos encontramos! Dice que la enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. ¿Qué dicen ustedes de esto? La enfermedad física, ¿no? ¡Obvio! Es una muestra de lo que nos está pasando. Totalmente. Esto los médicos tradicionales nos van a criticar. Pero... Pero esto es Irradio Amor. Lo que encontramos es que cuando... Bueno, yo pensaba en el programa anterior cuando me decías lo de mi garganta, ¿no? Yo venía con lo de mi garganta y me decías esto de, bueno, ¿qué habrá que caí que no querés decir? Es decir, en general hacemos síntomas ahí donde hay algo que está en conflicto. Claro. Entonces, no solamente los conflictos emocionales, sino a veces, muchas veces nos encontramos con síntomas en el cuerpo. Y el cuerpo grita, decís vos. Claro. El cuerpo grita, el cuerpo nos muestra aquello que no queremos ver. ¿Vos sabés que mi abuela decía que todo lo que uno calla se pudre adentro? Y tenía mucha razón. Mi abuela, no, mi abuela era un fenómeno. Mi abuela Nati, que le mando un besito, ha sido estrella. Vos no sabés, ella siempre tenía algo para contarte o para decirte. Y ella siempre nos decía lo mismo, ¿no? Me decía, ojo, Adri. Y teníamos largas conversaciones justamente de este tema, ¿no? Porque el refrío, cuando uno está resfriado, es como que le chorrea la naricita, ¿no? Y qué cosas pasan ahí. Cuántas cosas tendríamos que ver, ¿no? Muchas veces es la forma que tenemos de demostrar la tristeza. Claro, llora. El cuerpo llora. El cuerpo llora. El cuerpo grita, el cuerpo duele. Cuando duelen las rodillas. Cuando duelen las rodillas habla de una cuestión de orgullo. ¿Orgullo? Habla de una cuestión de orgullo, de decir, yo no me doblego. Dicen que duelen las rodillas. ¿Y cuando no podés caminar es porque no querés avanzar? Tal vez, dependiendo la pierna que sea. A ver, biodescodificativamente te van a decir que depende la pierna o el pie. O sea, dependiendo el lado va a ser la madre o el padre. Tiene que ver con la raíz, con la familia, el tema de caminar también. Bien. Bueno, ahí ya nos metemos en el tema de la biodescodificación, ¿no? Y que es un poco lo que tiene que ver esto, ¿no? Es decodificar lo que el cuerpo está gritando y a través de eso nosotros tenemos que saber qué es lo que nos pasa. El tema es que cuando hablamos de biodescodificación o de cualquier tipo de psicoterapia, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el caso por caso, ¿no? Claro. Digamos, hay unas generalidades y uno puede decir, bueno, si me duele la garganta es evidente que hay algo que no estoy pudiendo decir. Que lo tengo acá. ¿No? Algo que estoy queriendo gritar y no estoy gritando. O como decía Adriana, bueno, si hay algo, hay un paso que no quiero dar, no puedo caminar y hay un paso que no estoy pudiendo dar o que no estoy queriendo dar. Después vamos al caso a caso y en cada uno es muy particular, pero sí tenemos ciertas generalidades, ¿no? Claro. Uno sabe que cuanto más deprimida estoy una persona, más enferma, cuanto más angustiada, más síntomas que aparecen y que deben tener en casa también, gastritis, dolores de estómago. Algo que no puedo digerir, algo que no puedo transmitir, hay algo que no estoy pudiendo resolver. Los síntomas y las enfermedades siempre nos hablan de algo que no estoy resolviendo. Por eso esto que vos traés es un conflicto entre una parte y otra parte. Alguien me dijo que uno se va enfermando como de a poco hasta que llega lo que sería el síntoma, que ya es la alarma corporal. Que uno primero se enferma en el plano espiritual, en el plano de la razón y ya el cuerpo cuando no hay manera de que le demos bolilla a estas alarmas interiores, entonces el cuerpo reacciona diciendo, ojo acá. Claro, claro. ¿Qué tema? Porque vos decías, lo primero que se enferma es como el espíritu y volvemos al tema anterior, que sería la energía que teníamos en el programa anterior. Lo que se enferma es el espíritu, es la energía, es el nombre que uno le quiera poner hasta llegar al cuerpo entonces. Uno sabe que cuando ya el cuerpo está dañado, por lo menos desde el ámbito de la psicología, uno sabe que cuando el cuerpo está dañado, estamos hablando de una enfermedad mental o emocional que ya avanzó mucho. Porque hay que siempre hacer una distinción, porque si no uno parece que habla de enfermedades psicosomáticas y parece como que, ah, la gastritis no la tengo, mi mente me la inventa. Y no es eso la enfermedad psicosomática. La enfermedad psicosomática lo que dice es que hay un conflicto emocional, que lo estoy llevando al cuerpo y que ya lo lastimó, hizo una erosión en el cuerpo. Entonces, estoy ahí hablando de una enfermedad que es difícil de tratar y que realmente necesita apoyo. Entonces, nos ponemos re serias hoy. ¡Ay, sí, no! Estoy re atenta porque, ¿sabés qué pasa? Te digo una cosa, yo estoy haciendo un escaneo. Estamos pensando, a ver, a ver qué me pasa hoy. Porque hoy me levanté con dolor de cabeza, por ejemplo. No, no sea COVID, Adri. No, 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 yo tengo todos los análisis muy bien, salvo los análisis psicológicos. Sin palabras. Bueno, bueno, eso va a salir bien. Volviendo, en realidad, cuando hablamos de que hay un síntoma en el cuerpo, cuando ya hay una lesión en el cuerpo, cuando el cuerpo está lastimado y la rodilla ya tiene una artrosis o tiene una rotura de ligamentos, o así, ya estamos hablando de que del plano emocional esté lastimando el cuerpo, es porque lo emocional ya se cayó durante mucho tiempo. Exacto. También, esto tendrá que ver con la fortaleza de cada ser humano, ¿no? Es decir, hay gente que se enferma menos, hay gente que se enferma más. Porque a veces la fortaleza la confundimos también con el aguantar, ¿no? Con tener, viste, en general uno tiene que ser personas que, y seguís igual, y me levanto igual y sigo trabajando igual, y sigo atendiendo la casa igual, y sigo manejando igual, y sigo enfrentando los problemas igual. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y en realidad eso es algo en lo cual estamos también como muy marcados y estamos como exigidos a siempre poder y siempre estar sonriendo y siempre estar fuertes. Y en realidad la fortaleza, si uno va un poquito más allá, tiene que ver con los recursos con los que contamos. Si cuento con recursos para enfrentar las situaciones, no hace falta que siempre esté parada rígidamente y que pueda ir contra todo como si fuera un tren bala. Sí. Es poder ser respetuoso de mi cuerpo también. Y a veces tendemos muchos ahora a no respetar el descanso, no respetar la alimentación, a no respetarnos, ¿no? A no tener un orden. Ni siquiera dejarnos estar un día si tenemos ganas de estar tristes y decir, loco, hoy estoy triste, y permitir drenar esa tristeza, llorando. Bueno, justamente, el permitirse, el permitirse es todo un tema. No todos estamos capacitados para permitirnos determinadas cosas. Pero por otro lado, ustedes saben que hay gente... Yo voy, vengo, voy, vengo. Vieron, voy, para atrás, vengo. Soy re inquieta. ¿Qué cosa es esa yo, no? Esa palabra, ¿no? Que egocentrismo, que yoísmo. Por favor. Bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque, pero quiero contarles una historia que para mí particularmente es muy interesante. Y como que esto que decíamos, también uno se agarra de cosas para ir adelante y tener fuerza, ¿no? No es mal de muchos con suelo de tontos, sino realmente pararse en sus pies y decir, bueno, a ver, esto es un ejemplo de vida. Entonces, tenemos una seguidora de Radio Amor que es del interior, se llama Nati Vallejos, son siete hermanos. Su mamá perdió a su mamá desde muy pequeña, con lo cual tuvo que aprender a ser madre sola. Me mandó un audio y para compartirlo con las tres y que lo sepamos si realmente es más que interesante. Yo quiero que lo comparta la gente de Radio Amor porque no es para llorar, es para decir, vamos, se puede, vamos para adelante. Así que vamos con Nati Vallejos, con su mamá y con el audio maravilloso que nos mandó. Hola Adriana, ¿cómo estás? Soy Natalia Vallejos, soy de Mercedes Corrientes. Quiero compartir con vos en tu programa de Radio Amor la historia de mi mamá, que es María Gloria Silva. Ella es una mujer que a los cinco años ha perdido a su mamá de la peor manera. Somos siete hermanos, yo soy la mayor de todos los siete. Nosotros siempre, con mis hermanos, no podemos creer cómo nos crió a nosotros con mucho amor, con mucho cariño. Ese amor de madre, ese cariño de madre, ese calor de madre que ella a su corta edad perdió a su mamá. No sabía leer ni escribir, nunca fue a una escuela, se crió mal, de casa en casa, comiendo en una latita detrás de una casa. Se crió de la peor manera, pero ella a nosotros nunca nos abandonó y nos crió con todo ese cariño y ese amor, con ese respeto, enseñándonos el respeto, la honradez, la honestidad y con todos los valores. Nos enseñó a compartir, nos enseñó a amar a la vida, a las personas, con toda su humildad, con toda su pobreza. A veces teníamos para comer, a veces no, o siempre algo nos tenía que dar. Si nos daba un poco de polenta con grasa, un sancocho, como se dice acá, pero siempre ella nos alimentaba. Ella siempre era un mate y nosotras comíamos. A nosotros nos daba una cama que no teníamos colchón, sino era ropa, era colchón, era ropa y ahí dormíamos todos. Siempre nos mandó impecable a la escuela con nuestro guardapolvo. A veces nos quedaba corto, ella nos agregaba un pedacito más de tela más en el puño del guardapolvo o en el ruedo. Siempre con nuestras zapatillas bien limpias, bien bañaditas, mis hermanos también. Ropa que les regalaban del trabajo, ella les hacía y armaba para nosotros. Nosotros no conocíamos que eran las frutas, nada. Cuando ella cobraba, nosotros sabíamos cuando ella cobraba porque ella nos traía un yogur y nosotros le decíamos, hoy cobraste mamá porque nos traía un yogur. Los domingos que ella tenía tiempo, hacía una huertita. Y ahí empezaba a cosechar ya, papa, batata y mandioca. Y eso ella hacía hervir. Cuando no teníamos carne, porque no comíamos carne, comíamos mandioca y no hacía hervir. Y no hacía, eso es igual que la carne. Pero con todo ese amor y ese cariño que ella nos dio, hasta ahora nosotros decimos, ¿cómo ella aprendió a ser mamá? Que ella nunca tuvo mamá. ¿Cómo aprendió? Y esa es la fortaleza que nos da día a día a nosotros, como hijos, para inculcar a nuestros hijos también. Bueno, escuchamos a Nati. ¡Qué historia, chicas! ¡Guau! Qué historia, qué impresionante, qué ejemplo de vida la mamá y los hermanos, ¿no? Qué unión, qué sencillez para contar las cosas. Gracias Nati, gracias a toda la familia Vallejo. No tiene muchas palabras esto, ¿no? Hablábamos de lo mismo que yo planteaba antes, ¿no? Que es el tema de los recursos. A veces uno, el medio no nos da los recursos y Nati es un ejemplo de que los recursos podemos construirlos. Y por ahí no tenemos un ejemplo de mamá, porque no tuvimos la fortuna de tener una mañana que nos acompañe. Y sin embargo, construimos los recursos y eso es lo que me parece más valioso de la vida. La mamá de Nati, la mamá de Nati, ojalá algún día la pueda conocer, nos mandó unas fotos de, vieron las de cuando cumplió los 70 años. Y nada, qué maravilloso esa familia unida, hermanos mellizos, siguiendo para adelante. Es un ejemplo, es todo un ejemplo. Es un ejemplo que se puede. ¿De qué se puede? Puede parecer imposible, increíble, que decís, bueno, no voy a llegar, de a poco. De a poco y con la convicción de que en algún momento uno logra eso que busca. Y con esto del amor, ¿no? Entregar, obviamente uno ama a sus hijos, pero entregar toda su vida por amor a sus hijos y después esa retribución de los hijos. ¿No? Porque los hijos bien podrían haber hecho, que hicieron sus vidas, obviamente, pero siempre vuelven al nido. Siempre vuelven a la casita de mamá y... Porque más allá de la falta de recursos, fue una mamá nutritiva. Totalmente. Ella buscó la forma de nutrir a esos hijos y a su vez, ella se nutrió de las vivencias y aprendió un montón de cosas y los supo valorar y los supo, ¿cómo se llama? Poner para sí como un logro. Bueno, y entonces en este caso, digo yo, ¿no? El alma habla. Más allá de que esta mujer le puso el cuerpo y le puso el alma, creo que el alma habla. Y de esto tenemos mucho nosotros hoy para contar. ¿Sí? Para seguir adelante, levantemos, chicas, por favor. Hoy estamos muy más tranquilos. Porque estamos, venimos como calientes, la fiebre, la fiebre, la fiebre es algo caliente. La fiebre es la defensa del cuerpo para el medio, ¿sabían eso? No, jodeme. El cuerpo son las defensas, es el sistema inmunitario respondiendo a los agentes externos. Es la forma, son las barreras. Entonces, bueno, hay muchas medicinas que hoy por hoy cuestionan esto de bajar la fiebre. ¿Viste que tenemos fiebre y enseguida queremos bajarla? Hay muchas teorías que dicen que en realidad hay que dejarla... Hay que dejar el cuerpo trabajar. Sí, pero cuando llegaste a los 42 grados de fiebre, bueno, yo te diría... Hay las cuestiones que están ahí. Claro, medidamente. Hoy por hoy si tenés 37 y medio, llama al médico. ¿Llamas a dos segundos? Así, así, de una. Pero bueno, la fiebre calienta. La fiebre calienta. ¿De qué fiebre hablás, Ani? De la fiebre... De la fiebre... De la fiebre... ¡Nos vamos al tacho! ¡No, no! ¡No, no, no! La fiebre calienta, es el cuerpo respondiendo. A mí me encantó la parte de la fiebre. Me encantó. Bueno, entonces, si las rodillas cuando duelen es el orgullo, si la fiebre cuando calienta explota las fronteras de la humanidad, ¿no es cierto? El estómago cuando arde, ¿qué pasa? ¿Qué no estamos pudiendo digerir, no? Uno dice así rápidamente. Ah, bueno, esperá. Tengo 74 metros de cosas que no digieron. Y ahí nos pusimos en catológica. Hay un montón de cosas que no podemos digerir. De la vida cotidiana, de las relaciones, de nuestros trabajos. Hay un montón de cosas que nos resultan difíciles. ¿Y de los nervios? Pero por eso nos peleamos con la realidad. ¿Cuándo a uno le duele el estómago por nervios? ¿Por ansiedad? Bueno, pero generalmente uno dice... Ah, no podemos digerir la ansiedad. Uno dice... La ansiedad es vivir un paso más allá de donde estamos. Sí. Y no hay que vivir ansioso. ¿Qué es eso? No hay que vivir un paso más allá. Porque el hoy es el hoy y el ayer ya fue. ¿No? Y el mañana es incierto. Con lo cual hay que vivir acá. Hoy, ahora. Y vamos a ir a un músculo. A ver. El gran músculo. Porque como nosotros nos llamamos irredo de amor, lo primero que pensamos es en el músculo. En el cerebro. No. En el corazón. Mirá. ¿Cómo te jodí? En el corazón. ¿Qué pasa con el corazón? Es que yo soy virginiana. Ay, yo soy de castelar. ¿Qué tiene que ver? Hoy te quieren totalmente de castelar. Como siempre. Hoy venimos. ¡Pumba! ¿Te acordás que el otro día hablábamos del tema del músculo del corazón? Bueno, las cosas están en la cabeza, el músculo bombea sangre. Pero cuando existe el momento en que lastimamos el músculo del corazón, cuando esto aflora en el corazón, ahí me parece a mí que como que estamos en un problema, como que queremos, ¿qué es lo que hace en el cuerpo el corazón? ¿Es la continuidad de la vida? Eso es lo que te iba a decir. En realidad, cuando ya estamos lesionando el corazón, estamos hablando de que ponemos en riesgo la vida en un segundo, ¿no? Porque cuando algo del corazón, eso es un infarto, ¿no? Cuando algo del corazón muere, una parte del corazón se muere, estamos poniendo, estamos ahí al bordecito de caernos del lado de las muertes. ¿Y eso podría asociarse a la depresión? ¿Ustedes qué dicen? Muchas veces sí. ¿Cálculo que sí? Sí. Sí, ¿no? ¿Y la depresión qué sería? ¿Es una enfermedad? Porque no es una enfermedad física o no es una enfermedad física. Porque algunos dicen que la depresión es la falta de no sé qué. Lo que pasa es que en realidad, a ver, hay muchas teorías encontradas con esto. Lo que uno sabe es que al síntoma emocional, que es la depresión, le corresponden neurotransmisores faltantes en el cerebro. Entonces, por eso se medica. Cuando la enfermedad es severa, se medica para que esos neurotransmisores estén disponibles. Bueno, me voy a poner muy teórica. No, no importa, no importa. ...de cómo funciona el antidepresivo. Pero en realidad hay ciertos neurotransmisores que no están disponibles en el cerebro y uno tiene sensaciones de sensación y la emoción de la depresión. Ojo, una cosa que yo marco ahí mucho, sobre todo en mujeres, es a veces parece que estamos deprimidas y lo que tenemos es un problema de tiroides. Me ha pasado muchísimo con pacientes, de recibir pacientes muy deprimidas, muy deprimidas y decir, sí, el endocrinólogo, ¿qué dijo de esto? No, no, me mandaron al psiquiatra y me medicaron. Ojo. Ah, bien. Ahí yo voy a tomar algo que dijo Adri y que en el otro corte se nos hizo cortito y no pude decirlo. Que es el autochequeo, ¿sí? El registrar las emociones y lo que nos va pasando. Claro. Que nosotros mismos somos los mejores usuarios de nuestro físico. Entonces somos nosotros los que podemos tener el mejor diario. ¿Dónde me hace ruido? ¿Dónde me hace ruido? ¿Qué es lo que siento? Tratar de auto-percibir, ah, esto, ¿de dónde viene esto? Por eso tantas terapias alternativas también, ¿no? Porque estamos evolucionando en muchas cosas y estamos involucionando en muchas otras. Entonces, si hemos evolucionado en tantas cosas, tenemos, los seres humanos tenemos muchas herramientas para salir adelante. ¿Qué pasa cuando no las tomamos? Eso es otra vez de los puntos, ¿no? Que traíamos un poco con el... Es que a veces no sabemos que están, a veces no las notamos, a veces no nos escuchamos. O sea, creo que a veces es un rejunte de todo. A veces las brindan, ¿no? Uno va a una psicoterapia, por ejemplo, y uno como terapeuta brinda todas las herramientas y dice, bueno, pero mirá todas las herramientas que tenés y el paciente no las toma. Claro. Por eso digo lo del autochequeo, la autoconvicción, poder ver qué es lo que yo siento, qué es lo que a mí me pasa y empezar a tomar las herramientas del medio, lo que tenemos a mano. Después podemos ir evaluando cuáles son las que más me sirven y cuáles son las que menos me sirven. Pero herramientas siempre hay. ¿Pasa que eso también es un trabajo por parte de cada uno? Hay que comprometerse. A ver, no es fácil. Vos decís, sí, me ofrecen esto, 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 acá me suena así. Pero si yo no le pongo acción, si yo no me ocupo de ver esas mejorías, de hacer esos trabajos para mejorar. Es el compromiso consigo mismo. Básicamente. Y quedándome con esto, quedándome con estas dos cosas, escuchándolas atentamente, porque son sumamente inteligentes las dos, yo digo, ella me dice, a ver si me preocupo. No, si me ocupo, dice. Perdón, si me ocupo, y yo digo, a ver si me ocupo y si me preocupo, ¿sí? A ver, son dos cosas. Uno puede vivir la vida preocupándose o puede accionar y ocuparse. En un ratito, venimos con otro bloquecito más. Ahora, Janina Junta está con nosotros, cantante, actriz, bailarina, estuvo en Estravaganza, productora. Es completísima amiga nuestra. Gracias, gracias, Janina, por este video. Gracias por traernos tus canciones a nosotros y toda esa creación infinita, dueña de una voz increíble y de una personalidad envidiable. Janina Junta en este corte. Hola, ¿cómo están? Soy Janina Junta y quiero saludar a toda la gente de iRadio Amor. Mi querida amiga Adriana, un placer estar conectada con vos. Bueno, quiero contarles que el día 28 de noviembre voy a estar junto a Pimpinela haciendo el Teatro Ópera por Streaming. Un espectáculo único, presentando 2020, el año que el tiempo se detuvo. Lo tienen que ver, ya están las entradas a la venta. Así que, bueno, volver a estar con Pimpinela después de ocho años es un lujo. Realmente estoy muy, muy, muy orgullosa de que me hayan vuelto a convocar. Y, bueno, gracias, Adriana, por estar siempre presente en todos mis proyectos y tenerme también al tanto para tu programa de radio, que, bueno, que me encanta. Bueno, contarte también que en esta pandemia me tuve que reinventar, así que estoy dando clases de canto online y estoy haciendo algunos streaming también y shows online. Así que, bueno, los espero a todos en mi Academia de Artistas Clases de Canto Virtuales y ahora también los lunes presenciales. Me pueden seguir en Instagram, arroba Yanina Ayunda. Besos a toda la gente de iRadio Amor. Los espero. Yo soy María de Buenos Aires María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, no ven quién soy yo María tango, María de la Rafal María noche, María pasión fatal María del amor De Buenos Aires soy yo María de Buenos Aires Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán Las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies Como un ratón en mi trampa han de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Llevando yo me provoca charpatay Me muerdo fuerte la boca charpatay Con diez espasmos en flor Que yo siento en mi ser Siempre me digo Dale María Cuando un misterio me viene Trepando la voz Y canto un tango que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás contó Porque mañana es hoy Con el ayer Después La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María trango, María de la Romal, María noche, María paso fatal, María del amor. Yo soy María de Buenos Aires, soy yo. A ver si consumimos artistas argentinos, que tenemos los mejores del mundo. Yanina, te felicito, gracias por estar en este programa, que es tu programa. Gracias, gracias. Contaba que yo sí había tenido un problemita recién. Lo agotamos. Lo agotamos, le agotamos las baterías. Estuvimos a punto de analizar el síntoma, pero después dijimos mejor... Mejor lo dejamos. Lo dejamos. A mí como que me preocupa hablar de las baterías agotadas de Yossi, después de los programas y Radio Amor. ¿No? Porque, bueno, lo vamos a dejar. No, déjalo ahí, dejémoslo ahí. En el corte había salido unas palabritas que nos había dicho Nati que, por favor, quiero que me lo diga porque yo no sabía de eso. Hablábamos del síndrome del corazón roto y yo les contaba que el síndrome del corazón roto es una miocardiopatía, digamos, es un síntoma físico que tiene que ver con lo emocional, a veces con el estrés, simplemente puede ser incluso por el estrés físico, o sea, no es solamente emocional. Pero todos tuvimos en algún momento, y vuelvo a los programas anteriores... Sí, todos se relacionan. En algún momento hemos tenido el corazón roto y este síndrome que se le llama así, síndrome del corazón roto, porque la sensación es casi la misma de cuando nos rompen el corazón emocionalmente. ¡Wow! Y tiene su correspondencia en el físico. Si bien es una miocardiopatía que necesita control y, por supuesto, todo lo que siempre decimos, pero que tiene su lesión en el corazón. Entonces, uno puede sufrir un desamor muy grande, una ruptura grande de amor y tener ahí la correspondencia en el corazón. ¡Wow! Te quedó la marca en el corazón. Te quedó la marca. Hoy por hoy estamos viendo muchas de estas cardiopatías por el estrés debido a la pandemia y a esta incertidumbre que estamos viviendo. Pero yo quería, como veníamos hablando de que el cuerpo habla, no quería dejar de nombrar que cuando nos rompen el corazón a veces también el cuerpo habla. Sí. ¡Ah! Tengo el corazón con agujeritos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién no le ha roto el corazón, no? ¡Ah! ¡Ah! Los corazones habremos rotos. No, no, no. Yo creo que no he roto ninguno. ¿No tampoco? No, no. A mí me parece que he sido bastante clara. No te quiero. O sea, no te voy a romper el corazón por decirte la verdad. Yo tengo un tendal de enamorados llorando por ahí. ¿En serio? Yo tengo un placar lleno de muertos. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo notaba un olor raro. Bueno, vamos a ver. La pres... Miren qué palabra, ¿eh? La presión. ¡Oh! La presión. Porque dicen, ¡ay, tengo presión! ¡Ay, tengo baja presión! ¡Ay, tengo alta presión! Pero la presión, presión... Estar presionado. ¡Claro! Me presionan externamente o me presiono yo mismo. Soy autoxicente, soy demandante, me demandan, tengo la necesidad de responder esas demandas. Todo eso son presiones. A veces la presión se dispara frente a un estrés emocional muy fuerte. Claro. A veces la presión baja lo que hace es permitirnos evadirnos. ¡Ah! Mira... Cuando somos muy rígidos también solemos como estar más... Con la presión generalmente más alta. Bueno. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué le contamos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! Bueno, la rigidez tiene que ver... A ver, la rigidez emocional, la rigidez mental. Cuando uno habla de la rigidez, cuando uno no es flexible, en general tiende a tener síntomas físicos. No los registramos, ¿eh? Cuando estamos rígidos, en general les cuesta muchísimo registrar. Yo siempre hago algo, me incluyo en todas. Parece que tengo todas las patologías, pero... No, pero... No, pero... Vos fijate que yo estoy... Vos fijate que yo estoy... Eh, 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 eh... Esperá. ¿Querés contarnos algo? Eh... Perdón. Eh... Solamente tenemos... ¿Tenemos un programa o hacemos todos de corrido y hacemos uno de 24 horas? No, no, resumí. Resumí, resumí. No, no, no. Lo mío no es resumir. Hoy abordamos la presión en la rigidez. Lo mío no es la... Lo mío no es el resumen. Bueno, presión. Entonces, la presión sube y... Explota. Explota. Porque es como el motor del auto. Claro. Hay que agregarle agua. Y aceite. Sí. Bueno, no nos... ¡Aquiparse! Volvemos al mismo. Volvemos siempre... Siempre lo mismo. Al estar atentos a nosotros. Al escáner. Volvemos a lo ahora a ti mismo. Justamente, hace un par de semanas atrás fue... Eh... El día del... El cáncer de mama, ¿no? Sí. De la rosa. La concientización. Concientización del cáncer. El mes de octubre. Sí. Como el mes rosa. Mes rosa. Es cierto. No. No. Nada rosa. No pusimos... A mí no me van a ver nunca con algo rosa. Porque yo he desteñido todo lo que me han regalado para mi hija. Se están enterando. Yo digo... ¡Opa! Se destiñó. Se me destiñó. Se me mezcló con algo oscuro. Yo... Es una cosa que... Porque la nena es nena y le tienen que regalar cosas rosas, ahí no va conmigo. No. Está bien. Está bien. Pero... Es correcto. Es correcto. Entonces... Pero podemos... Podemos hablar de eso. Es muy interesante. Hay del chequeo, ¿no? De todas las campañas... El autoexamen. El autoexamen. Y está en todas las campañas de... Bueno, está en las campañas gratuitas de atención. El autoexamen. El estar atentas a nosotras. El cumplir con nuestros chequeos. El cumplir con la atención a nuestro cuerpo. A nosotras y a ellos. Siempre. Bueno, esa es una parte que poco se habla. El cáncer de mama en hombres. Exactamente. El cáncer de mama en hombres. Existe. Sí. Y nadie habla de ese tema. O sea, parece que de los hombres no se habla. Del cáncer de mama no se había... No se habla de la violencia hacia los hombres. Epa, muchachos. Empiecen a gritar. Empiecen a gritar. Somos todos seres humanos. Y compartimos muchas cosas. Y esto creo que van a coincidir conmigo. En general los hombres... Las generalizaciones son horribles. Pero en general los hombres hacen muchísimas menos consultas médicas y psicológicas que las mujeres. Sí. Sí. Porque también los hombres dicen que lloran menos. En realidad no lloran menos. Están signados por este patrón social de que no deben llorar. El hombre no llora. El hombre no llora. Hablamos de esto. Lo hemos venido hablando. Yo siempre meto algún bocadillo al respecto, ¿no? Del patriarcado, del machismo. En donde los hombres también sufren de esto. Claro. Claro. Pero es que es muy interesante porque esto hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo y ya que somos comunicadoras, está bueno que lo digamos. Porque hay muchos hombres escuchándonos. A ver chicos, pónganse las pilas. No son menos hombres por decir lo que les pasa. Todo lo contrario. Hay que ser muy macho para aboncárselo. Hay que poder ser consciente de sí mismo y poder darse amor, decíamos en otro bloque, ¿no? Cuidarse. 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 Y esto incluye a los hombres y a las mujeres, nos incluye a todos. ¿Ustedes piensan que el camino a la felicidad es recto? ¿El camino no es la felicidad? ¿El camino a la felicidad? ¿La felicidad no es el camino? Yo dije, yo tenía una frase, porque si nos estamos escaneando, si nos estamos escaneando y estamos viendo un montón de cosas, también tenemos que saber que la infelicidad o la falta de felicidad también nos lleva a estas cosas. Lo que pasa es que la felicidad no... Es interna. Tendríamos que poder cuestionar qué es el ser feliz, ¿no? Porque hablamos del ser feliz y uno se imagina todo de colores y brillante, ¿no? Y en realidad la felicidad es algo construido y el estar triste y el estar mal y el duelar y el tener dolores y el tener angustias y el tener temores forma parte de lo normal. Tener el corazón roto. Tener el corazón roto y ahí podemos, tomamos también como decíamos en otros programas. Todos hemos sufrido en algún momento, todos en algún momento atravesamos dolores, todos atravesamos duelos, duelos de partidas de amores, duelo de partidas de familiares, de gente a la que queremos y eso tendemos a hacer de cuenta que no pasa. El esfuerzo que a veces... Es ir la recta. Uno dice la felicidad y te lo imaginás como el final del camino, como si fuera, no sé, a mí me dicen, ay, ¿qué es para vos la felicidad? Y me lo dicen así, yo me imagino, no sé, yo me doy una fiesta saltando. No sé por qué. Y no sé, pero en segunditos más hablamos de la felicidad, si es el camino o es el camino al amor o el amor es el camino a la felicidad o también si tiene algo que ver la neurosis con esto, ¿no? Y ahí te enganché, ahí te enganché. Nos vamos a un cortecito, no te vayas de ahí porque esto explota. Y Radio Amor. 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 Bueno, estamos prácticamente llegando al самоad Kraft. final de radio amor y antes de irnos del bloque anterior yo decía hablamos de el camino a la felicidad es recto no es recto el camino hacia el amor es la felicidad o la felicidad es el camino hacia el amor o o se me complicó y que tiene que ver con todo esto la neurosis entonces qué es la neurosis la famosa neurosis está neurótica eso también forma parte de un preconcepto pero la neurosis en sí es una entidad psicológica es un diagnóstico digamos lo así dentro de algunas corrientes psicológicas la neurosis es el modo lo yo lo voy a decir de una manera que no es exactamente de los libros pero mejor que yo lo trabajo la neurosis es el es la forma en que yo me relaciono con los otros ajá el tipo de relaciones que yo armo con los otros o con las cosas eso es lo que marca cuál es mi neurosis entonces si mi relación con los otros es como decíamos que este en otros momentos si yo soy bufarrona soberbia y todo eso eso forma parte de mi neurosis de mi enfermedad mental claro debe ser duro que todos tenemos algo si seguro todos tenemos algún más chiquitas más grande tenemos un modo de relacionarnos que es particular y que en general nos lleva a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo como para repetir ciertos patrones de relaciones y repetir relaciones que no son tan buenas como las tóxicas las tóxicas por ejemplo que podemos hacer otro otro programa a mí me encantaría hablar un programa entero de relaciones tóxicas ya se los digo me encantó armémoslo porque me fascina pero bueno viste que ahora todo el mundo los chicos no en la tóxica el tóxico como si es como una moda pareciera que todos somos tóxicos en realidad lo que nos dice eso es que todas nuestras relaciones están contaminadas claro exactamente no me pongas carita de angelito porque no nos tenemos para cuestionarnos el modo de relacionar con las cosas con las personas etcétera vos hablabas de la neurosis y el amor si bueno pero nos encanta y nos traía como algo muy poco romántico que es que nos reunimos más nos enamoramos más por neurosis que por amor y te la dejo yo ahí ahora ya nos enamoramos más por neurosis que por amor o sea por la forma de relacionarnos con el otro mira fíjate cómo cómo va cerrando no nosotros en general no no los psicólogos sino los que solamente tocamos de oído solemos escuchar esta frase que decía antes soy neurótica o él es neurótico aquella es neurótica o tóxica no pero el neurótico se lo toma como 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 nervioso como si es un histérico es un neurótico y no no hay un trasfondo mucho más importante de lo que es la neurosis no además de distintos tipos de neurosis vos traías esto de la modernidad digamos del tiempo común ahora lo cotidiano y uno escucha mucho hablar de fobias tal cual y podemos hacer todo un programa si por favor te lo pido dale dale el próximo programa que hablamos de fobias o de dale dale y tenerle fobia a las relaciones tóxicas no se comprometió a bien sería sano que uno pudiera tener en digamos cerrar las señales de alerta no podría marcarlas de una red de lo que va a ser una relación tóxica y salir corriendo eso sería sano la fobia es el miedo al contacto con el otro claro es el miedo relacionar es el miedo a enamorarme es el miedo entregarme es el miedo a y la fobia como hablábamos en la otra vez de las fobias a los animales no que también a las mascotas que es algo tan tan bonito en la relación con una mascota porque es de amor puro realmente no porque el ser humano es el que tiene un poco la cabeza podrida vamos a decirlo así es llanamente sirve como para no tocar algo claro claro bueno a mí que me dejen la parecita para que no me caigan yo tengo vértigo qué linda eres y el vértigo es del libro nati es del libro no a mí me da mucho yo tengo vértigo selectivo hablar en avión he volado en ultraliviano en semi acrobático amo volar en avión pero por ejemplo no te resisto subirme a una escalera no muy alta una silla que se mueve donde me puedo cagar claro por ejemplo maría emilia maría emilia trabajas mucho con vídeo de codificación yo te diría que lo absorbas si no cuando uno habla de determinados miedos en particular ese no es el miedo a la altura es el miedo a tirarse no se si tirarme o caerme no se yo siempre soy una mandada saben que soy una cara rota que me manda esa es tu neurosis esa es tu neurosis hablando yo soy incurable cuando en general siempre hablamos cuando hablamos de nosotros y cuando hablamos de lo que nos pasa y de las cosas que nos atraviesan estamos hablando de nuestra neurosis exactamente exactamente lo que pasa es que nosotros nosotros me parece que en una reunión cuando tiramos determinadas cosas queremos mostrar y no queremos mostrar al mismo tiempo las cosas que nos nos están sucediendo no y bueno las neurosis paralizan paralizan a veces a veces no paralizan a veces empujan y empujan al acto y entonces uno ahí se encuentra con patologías también con patologías más severas y más complicadas la la neurosis paraliza en la fobia claro no hay fobia y hay empuje claro es lo mismo que decíamos antes esto de bueno si soy una persona que choco mucho con el auto claro una persona que no frena claro eso también habla de nuestra neurosis en definitiva está hablando de nuestro modo de relacionarnos con las cosas con el mundo y con las personas y nosotros nos relacionamos bastante bien ¿no? a mí me parece que me gustaría que nos quedara ¿no? como en el tintero que la enfermedad en sí misma no es mala la enfermedad es lo que te avisa que no vas por un buen camino que hay algo que tenemos que rever que hay algo que tenemos que repreguntarnos y que hay algo de nosotros mismos de lo que tenemos que ocuparnos yo por lo menos no me subo a una silla no me subo a una silla no me subo a una mesa no mentira yo creo que ustedes tienen que también escribirnos a Irra de Amor a nuestra fanpage y protagonizar y que nos cuenten cuáles son sus fobias así para el próximo programa podemos compartirlas me encanta, me encanta historias de amores tóxicos también historias de amores tóxicos no necesariamente tienen que escribir el nombre o si lo escriben no se preocupen una amiga mía me contó que ay no, mirá no no nosotros no le vamos a decir el nombre no digan una amiga mía porque no se lo vamos a creer porque es como ir al puesto de diarios y decir pedir una revista pornográfica y siempre decir es porque tengo una despedida de soltero sospechoso y vamos cerrando este programa de Irra de Amor como siempre llenas, llenas de amor que tengan como siempre decimos una semana preciosa una semana increíble y nos vemos el próximo viernes a las 22 horas en el videograf están todos los lugares por donde nos pueden encontrar donde pueden escribir se está acabando la batería de la computadora se me está acabando la batería gracias gracias por estar ahí y nos vamos con algo especial nos vamos con María Emilia Vidal cantando yo digo que la escuchen, es una diosa aparte de ser una gran amiga Nati turno lunes a las 6 de la mañana 18 o 6 de la mañana 18 horas vamos a todos me están poniendo a hacer un grupo terapéutico yo hice terapia de grupo y con esto sirve el programa hice terapia de grupo hace mucho tiempo eran 70 psicólogos y yo nos vemos el próximo viernes a las 22 horas namasté chau 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 Música Dejo el corazón al desnudo, te lo regalo, ya es tuyo, así lo cuidas por mí. No lo vistas a la moda, eso pasa y será historia, mejor déjalo así. Música Están como y apasionado, que si no te estás a un posado, pueden perder su dolor. Música Están en mi montaña, te donarías también, moriría por mí. Música 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 Música